...y uno, llevó a cabo una asamblea para evaluar justamente los resultados de la elección interna, donde Laura Raffo quedó en el segundo lugar con el 19% de los votos, muy lejos del finalmente candidato Álvaro Delgado. Además, Raffo quedó fuera de la fórmula, ustedes lo saben, que completó, como veíamos recién, Valeria Ripoll. Después de esa asamblea, el senador del herrerismo, Luis Alberto Geber, dijo que ahora toca empujar por la fórmula nacionalista. Bueno, para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional, a quien le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Gloria, ¿cuánto hay que acomodar el cuerpo para empujar esta fórmula, como decía Luis Alberto Geber? No, considero que nosotros ya estábamos preparados, que a partir del 30 de junio, luego del 30 de junio, todos íbamos a estar encolumnados atrás de la candidata o el candidato ganador. Es decir que no nos va a costar nada empujar esta fórmula. Es la fórmula ganadora, es la fórmula que representa al Partido Nacional. Pero es una fórmula que, por lo menos, ustedes no esperaban. Bueno, se manejó con mucha cautela todos los nombres de los candidatos o candidatas a la vicepresidencia, a la fórmula, con el ganador. Nosotros, el nombre que estábamos manejando siempre, obviamente, en primer lugar, para ganar las internas, el nombre de Laura Raffo. Y de resultar ganador, Álvaro Delgado, nosotros manejábamos el nombre de Laura Raffo como vicepresidenta de la República. Los números no nos ayudaron, porque los números no nos ayudaron. La votación fue mala. Claro, no logramos el objetivo y lo tenemos que reconocer. Obviamente, el candidato ganador actuó con la total libertad que le corresponde. Ahora, en las últimas horas, Pancho Fay, el columnista del diario El País y también jefe de los programas de Laura Raffo, puso un tuit en las redes sociales señalando que dudaba o que habría que ver si en la convención nacional que va a tener que sellar la fórmula, porque los convencionales tienen que levantar la mano, van a estar los votos para designar a Ripoll candidata a vicepresidenta. Los votos de la 71, por lo que usted dice, van a estar para levantar la mano y sellar esta fórmula. Nosotros los blancos, los del Partido Nacional, somos muy orgánicos. Acá el ganador, Álvaro Delgado, anunció quién lo va a acompañar en todo este proceso a octubre y nosotros como orgánicos que somos, obviamente, vamos a acompañar porque nosotros respetamos las decisiones del partido. Fue una decisión del partido. Fue una decisión de aquellos que acompañaron con su voto al ganador, a Álvaro Delgado. Por supuesto que nosotros vamos a estar, como corresponde, levantando nuestra mano, acompañando la fórmula Delgado-Ripoll. Ahora, al inicio de todo este proceso, cuando el realismo tuvo que definir si apoyaba a Delgado o a Laura Raffo, usted públicamente dijo que le gustaba Delgado y también lo hizo Luis Alberto Heber, otro de los referentes del guerrerismo. ¿Qué pasó que terminaron apoyando a Raffo? Y a medida de que la fuimos conociendo, que comenzamos a trabajar con Laura, reconocimos en ella muchísimas cualidades y consideramos que era la mejor candidata para llevarla como representante por el Partido Nacional. Y así trabajamos, tanto el senador Heber como nosotros, totalmente convencidos, recorrimos a lo largo y ancho del país y hasta el último momento, hasta el momento que se cerraron las urnas, estuvimos nosotros trabajando por la candidatura de Laura Raffo. ¿Y qué creen que fue...? Eso no lo dudo, pero al inicio, usted y Heber, le gustaba más Delgado. ¿A quién le gustaba más Raffo? No, no. Digo, fue la decisión del herrerismo que tomó el herrerismo y nosotros, obviamente, le vuelvo a decir, comenzamos a conocerla y trabajamos convencidos de que Laura Raffo era la mejor candidata para representar al Partido Nacional. ¿Qué fue, Gloria? Recién decías que recorrieron el interior, que estuvieron trabajando un montón de tiempo con Laura para esta fórmula. ¿Qué fue lo que no logró prender en el electorado del Partido Nacional? A veces los proyectos, no todos los proyectos políticos son exitosos. Acá se comenzó con un proyecto político, sumar, y obviamente no logramos en el proyecto político, sumar nuestro objetivo. No se logró, quizá se comenzó tarde y tendríamos que haber arrancado con ese proyecto, sumar, un proyecto de la precandidata Laura Raffo, que yo saco mis conclusiones, pero son muy personales, que seguramente se arrancó tarde, un proyecto que debíamos haber arrancado en la segunda mitad del gobierno. No faltó tiempo, no faltó tiempo para llegar, para enamorar al electorado. Tampoco fue que fue una candidatura que se definió a último momento, ¿no? No, no fue una candidatura que se definió a último momento, pero sí un sector, un proyecto. Porque, perdón, de hecho parte de las conversaciones que teníamos, incluso con la propia Raffo, pero con otros dirigentes políticos que la respaldaban previo a la interna, decía todo lo contrario. Había muchos nombres que estaban para salir a la cancha dentro del partido nacional. Estaba el de Gandini, que formalizó, en algún momento se manejó Javier García, se manejaba lo de Juan Sartor y se manejaba lo de Beatriz Sargimón. Bueno, había un pool de nombres importantes. Raffo largó primero y los demás se fueron acomodando, digamos, detrás de las precandidaturas que estaban definidas. En particular, detrás de Álvaro Delgado. Y eso dejó una especie de desbalance entre los apoyos de cada una de las precandidaturas. O sea, el argumento que se utilizaba, por lo menos antes de la interna, sobre por qué Raffo no medía tanto, tenía que ver con que se largó antes con un montón de nombres en la cancha y después todos se relinearon atrás de la candidatura de Delgado. Sí, también tenemos que lo que larga Laura es un proyecto sumar con el herrerismo, con Alianza Nacional, con el Movimiento Nacional de Rocha. Fue algo diferente de otros precandidatos que ya contaban con sus sectores, ¿verdad? Acá fue juntar, armar, sumar. Por eso, cuando me refiero, faltó tiempo. Los otros precandidatos ya contaban con sus movimientos. El candidato Gandini, por la patria, ya contaba, digo, de una amplia trayectoria, ¿verdad? Lo de Laura fue diferente. Fue como lo manifestaba ella. Un gran movimiento para juntar a todos. Entre los anuncios que se hicieron en la noche del domingo, Álvaro Delgado dijo que él había pedido al Presidente de la República que encabezara las listas al Senado del Partido Nacional. ¿Qué pasa con las listas del herrerismo? Bueno, más allá de ese lugar que parecería que va a estar destinado al Presidente de la República, ¿Laura Raffo va a ser el primer nombre del herrerismo en las listas al Senado? Nosotros aún no estamos hablando de esos temas, del armado de las listas. En pocas horas luego de las elecciones internas, sí le puedo asegurar que en el Senado del herrerismo va a estar encabezando el Presidente de la Calle Pau. Eso sí le puedo asegurar. ¿Y esperan que el Presidente de la Calle Pau asuma justamente ese rol? ¿O sea, una cuestión más simbólica? No, no, no. Nosotros no. Nuestro no es simbólico. Hay compromiso. Hay un gran compromiso ya demostrado el Presidente de la República. ¿Pero que el Presidente va a asumir en el Senado? Bueno, eso tendrían que preguntarle a él. No me corresponde a mí responderlo, pero de simbólicos, ¿no? Nosotros no trabajamos basado en símbolos, trabajamos en certezas. Le brindamos la certeza. Si no asume en el Senado, es simbólico. Bueno, estamos hablando algo que aún no lo tenemos confirmado. Acá estamos hablando que el Presidente de la Calle Pau en octubre va a estar en las listas y obviamente frente al anuncio de nuestro candidato Álvaro Delgado, nosotros los herreristas, obviamente que quien va a encabezar una lista del Senado del herrerismo es un herrerista y el herrerista, el primero que está en la fila, que es nuestro líder, porque nuestro líder es Luis Lacalle Pau. Entiendo, entonces, desde la primera parte de la pregunta que le hacía, ¿no está definido el futuro político de Laura Raffo respecto a los sectores, o por lo menos respecto al herrerismo? Laura Raffo fue nuestra candidata y es una mujer que es tan política y cómo lo manifestó ella. Claro, pero por ejemplo, se acaba de ir Robert Silva, que también va a ser el candidato a vicepresidente del Partido Colorado, pero bueno, él encabezaba una precandidatura, no ganó, va a encabezar las listas del Senado del sector que lo apoyó. En este caso, con Laura Raffo, por lo que usted decía, no está definido eso. Son temas que no se están hablando en este momento, yo no lo he hablado con Laura, ayer estuve una reunión con el senador Heber, pero para evaluar un poco la votación, pero no lo hemos hablado con Laura, pero obviamente que es una mujer que entró en la política para quedarse. ¿Fue mano a mano entre ustedes dos la reunión? Sí, porque lo hacemos con muchísima frecuencia, porque más allá de nuestro rol político, nos une una gran amistad con Heber y estamos todos en el Senado, porque estamos en el Senado y ahí surgen estos intercambios. Y capaz que se dijeron ahí, teníamos razón al principio cuando creíamos que Delgado era el mejor candidato. No, no, de ninguna manera, porque nosotros trabajamos y apoyamos la candidatura de Laura Raffo con convicción. Nosotros a su vez estamos trabajando, integrando el comando de la lista 71, que obviamente tenemos muchos temas para charlar sobre esta campaña. Y hablarán charlado también de lo que fue la noticia más disruptiva toda la noche, que fue que fuera Valeria Ripor, la candidata a vicepresidencia. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece Valeria Ripor? Yo no la conozco, con toda honestidad, no lo puedo decir ella también, que no me conoce, creo que con ella intercambié una o dos veces un saludo, realmente no la conozco. Eso habla de lo nueva que es en el partido. Pero considero... No, pero considero... Bueno, ella misma lo ha admitido, yo no estoy diciendo nada en contra de Ripor, ella lo mismo lo ha manifestado. Considero que la respuesta la dio nuestro candidato, Álvaro Delgado, que habla de un cambio de paradigma. Yo soy una mujer que apuesta al cambio de paradigma, siempre lo he sido, lo he demostrado, y él le apuesta a ese cambio de paradigma para atraer a nuestro partido votantes que hasta ahora no se han acercado, se han acercado pocos. Yo le doy la bienvenida siempre cuando se suman al partido, gente con ganas de trabajar, de aportar. Quienes hemos estado desde siempre en el partido nacional, porque yo siempre digo, a mí, yo no entro al partido nacional en el momento que soy electa diputada, yo ya en el 2019, nosotros veníamos de una amplia trayectoria política y social, y luego de diputada, paso a ser senadora, y estoy muy, muy, muy comprometida con los trabajos sociales, muy comprometida con determinados temas que muchas veces nos cuesta abordar. Bienvenidos sean aquellos que vienen a aportar, a aportar, a trabajar y a dejar todo en la cancha porque es lo que realmente necesita el partido nacional. Considero de que nuestro candidato Álvaro Delgado lo analizó, lo pensó, lo masticó antes de poner ese nombre a consideración y nosotros obviamente consideramos de que se va a avanzar y que tenemos una fórmula muy buena que, bueno, que se complementan, es un binomio que se complementa, Delgado, un gran administrador, porque fue un hombre que estuvo al lado del presidente de la República, y, bueno, y Ripoll, por lo que la conozco desde la televisión y muchas veces desde ADEOM, una mujer muy confrontativa, una mujer que realmente dice lo que piensa y se van a complementar. Pero, como dice Sebastián Da Silva, estuvo ayer por acá, le falta más ayer. Y, bueno, lo dijo Da Silva, lo dijo ella, tengo entendido que en el informativo, Sí, en el informativo Sarandí. de que por primera vez va a concurrir a Masoyer, y eso también habla bien de la candidata a la vicepresidencia, de que reconoce que sí, de que hay cosas que aún no ha transitado dentro del partido nacional. Y eso no le juega en contra para ti. No, yo considero que no vuelvo a repetir que cuando llegamos con propuestas nuevas, con propuestas que enamoran, es bienvenido a nuestro partido nacional. Y tenemos que estar todos unidos. Acá lo más importante es la unión, es la unión del partido nacional, y nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso atrás del ganador. El ganador, Álvaro Delgado. Álvaro Delgado eligió a su vicepresidenta, y nosotros lo vamos a acompañar y vamos a trabajar como corresponde. No nos tocó tener nosotros la vicepresidencia en Laura Raffo, pero vamos a empujar como corresponde. Y vamos a trabajar para que nuevamente el partido nacional o la coalición republicana encabezada hoy por un herrerista, encabezada por el partido nacional, en el 2025 también el Luis Lacalle Pobre coloque la banda a otro blanco. Y para continuar, con esa ola de transformaciones que venimos llevando desde los ámbitos, desde lo social, de lo político, de lo político, la ciudadanía lo ha reconocido, que venimos trabajando, que venimos trabajando muy bien, y nos va a brindar la oportunidad para que nuevamente el partido nacional, la coalición republicana, gobierne por cinco años más, porque realmente las cosas se han hecho bien. Delgado dijo, aparte del cambio de paradigma, que fue una frase que usó, usó otra, que dijo que es un acto de fe, lo que habla de una apuesta y también de algo, bueno, de que él tiene confianza intuitiva en eso, es un acto de fe. ¿Usted la comparte, digamos? Es un riesgo, digamos. ¿Se cree o no se cree? Sí, pero yo soy una mujer que me atrevo. Siempre lo he hecho, y todos lo saben, en determinados temas, que cuando uno tiene convicciones y considera que va por este lado, yo considero que es un acto de fe y que no lo tomó a la ligera, no lo tomó a la ligera, no es el tema bueno, está, lo digo porque lo digo, hay que atreverse, hay que arriesgarse y en política lo tenemos que hacer. Pero comparte que es una decisión arriesgada. Todas las decisiones son arriesgadas. La veo poniendo paños fríos al clima que se había generado en la noche del domingo, se habló mucho de, incluso algunos silbidos en el momento del anuncio de Laura Raffo por parte de los militantes que estaban ahí en particular, había una molestia, se habló de la 71. ¿Hay mucho para surcir ahí dentro del herrerismo o ya al paso de las horas fue sanando las heridas? Yo considero de que, y no lo vi, no vi que militantes nuestros de la lista 71 hayan silbado o abuchado de ninguna manera eso de los militantes nuestros del equipo nuestro, no. Se escuchaban los gritos de Laura desde abajo del escenario. Bueno, puede ser. Pero no solamente la lista 71 apoya a Laura y gritar Laura no es abuchar. No, no, sin duda. No, no, sin duda. No, no, silbidos hubo, ¿no? Se escucharon los silbidos y los abuchados. Ahí está. Hubo gente que lo hizo. Pero obviamente no de nuestra lista 71, obviamente que puede, que algún compañero haya gritado Laura porque obviamente son momentos de muchísimas emociones, porque es una realidad, son momentos de muchísimas emociones que ya se están estabilizando, ya estamos disfrutando de que contamos con un candidato, contamos con una candidata vicepresidencia, que se cumplió, que se cumplió porque el Álvaro Delgado y el partido y la presidenta del directorio lo manifestó que esa misma noche íbamos a tener la fórmula, contamos con la fórmula y estamos muy satisfechos porque nuevamente contamos con una forma paritaria. Es una fórmula paritaria. Eso también es bueno, es bueno y por una mujer que han destacado sus cualidades y nosotros esperamos, obviamente, que ahora en este nuevo rol, en este nuevo rol, lo demuestre que estoy segura que va a ser así. Ahí, por ejemplo, ayer el senador Sebastián Da Silva decía que, bueno, que el Partido Nacional se estaba limitando en la búsqueda de una fórmula paritaria que tenía, que si no se pusiera esa condición podría tener un abanico de opciones más grande sobre el cual elegir a la hora de buscar un compañero de fórmula de Álvaro Delgado. Usted eso no lo comparte. Para usted había que buscar dentro de los nombres que hubiese el de una mujer. Yo considero que el partido cuenta con muchísimas mujeres preparadas y mujeres que obviamente estaban dispuestas a acompañar a Álvaro Delgado como lo hizo Ripoll. Seguramente usted me va a decir bueno, mujeres del partido sí, ella ya hace un tiempo que está adherida a nuestro partido. Su propio nombre se manejó en la prensa como una posibilidad. Sí, 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 ya lo sé y para mí que no era precandidata a nada para mí fue un honor porque es la gente es la ciudadanía es la gente que le reconoce a uno el trabajo con mis defectos y con mis virtudes que lo lo han lo han reconocido la gente de la calle ha reconocido ese trabajo que es un trabajo de muchísimos años pero hoy le puedo asegurar que más allá de que sí que se manejó mi nombre nosotros trabajamos para la candidatura de Laura Raffo hasta el momento que se cerraron las urnas. Eso fue nuestro compromiso y así lo hicimos. ¿Qué opinas sobre la baja votación que obtuvo el partido nacional en esta instancia? Sí, se presentó como una apatía y no podemos olvidarnos de que al partido nacional le tocó vivir una situación con unas características muy especiales en la competencia porque cuando larga el hoy nuestro candidato ya largó en la punta y fue muy difícil para los otros candidatos descontar esa distancia y eso llevó muchas veces de que muchos de nuestro partido no fueron a votar esas fueron las circunstancias 100.000 votos menos que la más de 100.000 124.000 las circunstancias de que se presentaron yo considero que fue lo que sucedió nosotros estamos seguros de que son votos que los vamos a tener no recuperarlos son votos que no se fueron del partido nacional que los vamos a tener en el próximo mes de octubre obviamente vamos ya comenzamos a trabajar y a delinear todo el tema de las estrategias trabajar con las con las estructuras con con todo el equipo porque yo estoy segura de que son votos que permanecen en el partido nacional lo que vamos a tratar ahora es de ir sumando otros ciudadanos y ciudadanas que quieran acompañarnos luego de todos de estos cuatro años de gobierno que realmente lo hemos demostrado que cumplimos con nuestro con nuestro compromiso por un cambio con un cambio de este país para el herrerismo no han sido años fáciles o sea ha recibido una sucesión de golpes por distintas circunstancias que lo han dejado en una situación delicada si, si no lo voy a no me voy a hacer la disimulada y decir no por supuesto que nos han tocado momentos duros momentos muy duros momentos muy difíciles para el herrerismo que los hemos enfrentado en unidad porque eso también ha sido una de las características de este sector que nos estamos unidos y nos han nos ha fortalecido y no hemos decaído si ¿no creen que eso pueda afectar la votación? para nada para nada pero que acaba de suceder no yo voy por la votación voy a lo mismo vuelvo a lo mismo no, no no existió una el candidato ya largó en la punta y fue muy difícil entonces les costó a nuestros votantes concurrir a las urnas o más allá de nuestro llamado y de nuestra convocatoria nosotros ya estoy segura de que no perdimos votos esto es un relato que ya te da 150 mil votos sí, son votos pero son votos que permanecen en el partido nacional en esos últimos 10 años desde que la calle POU intentó por primera vez llegar a la presidencia de la república su padre la calle Herrera se dio un paso al costado de la política para no interferir en la carrera de su hijo la calle POU está terminando su presidencia lo logró llegó ya termina su presidencia la calle Herrera va a jugar un rol en esta campaña por el herrerismo la calle Herrera es vocal en el herrerismo él renunció renunció él a la presidencia del herrerismo la presidencia del herrerismo hoy la ocupa el senador Heber la vicepresidencia del herrerismo la ocupamos nosotros es decir que él obviamente que es un referente obviamente y tiene el peso que corresponde hubo un rol importante por ejemplo en la definición del propio nombre de Rafa como precandidata por el... puede ser él lo manifestó yo voy a votar a Laura Rafa él lo manifestó y la apoyó y la acompañó entonces es un referente del herrerismo como no pero puede estar en las listas al senado o algo así no, no creo el presidente la calle es un punto de referencia muy importante para nosotros y un punto de consulta que siempre estamos y siempre estamos en contacto y la calle Herrera es la calle Herrera en el herrerismo eso obviamente nadie lo puede dudar ¿crees Gloria que la fórmula del partido colorado con Andrés Ojeda y Ernesto Talio le va a hacer competencia a Álvaro Delgado y Ripoll para liderarla Ojeda y Robert Silva ¿qué dije Talio? perdón Ojeda sigo con sueño perdón sigo con sueño no, no, no porque me quedé ahí digo ¿qué pasó? Ojeda y Robert Silva ¿le va a hacer competencia a Delgado y Ripoll para liderarla la coalición? es una buena es una buena fórmula para la coalición para integrar la coalición republicana encabezada obviamente por nuestro candidato Álvaro Delgado es una muy buena fórmula para que el partido colorado continúe creciendo lo vemos con un buen crecimiento son nuestros socios y vienen y vienen muy bien pero obviamente obviamente que descarto de que la presidencia la va a asumir Álvaro Delgado sin lugar a dudas no tengo dudas Gloria Rodríguez muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes me amable muchas gracias ahora hacemos un corte más ya visitamos al partido colorado el partido en el